Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión ¿Qué tal? ¿De dónde sois vosotros? ¿Qué venís de hoy? De la Coral Casablanca, a preguntarle por... ¿Tú eras la primera vez que venías, no? Aquí a un concierto, acá a estrenos Sí, la primera vez, aquí a un hotel Estamos en el backstage En el backstage, aquí ya pone todos, locos fuera, indica en la flecha ¿Qué tal amigos? Moitas gracias, benvidas e benvidos, moi boa noite Como imaginades para min, un anomais, un auténtico placer poder estar aquí Presentando este concerto da Coral Casablanca Que acabo de enterarme que non é un concerto calquera Porque acaban de cumprirse, nin máis, nin menos, que 50 anos Dende que a Coral dela aquí, o seu primeiro concerto 50 anos que se cumpren neste mes de suyo E é dun roqueiro vasco que se chama, que chamase Ivón Casas E que, bueno, que ten un proxecto que convido vos a que o coñezades Chamase da Medvisión Contra coa colaboración de numerosos artistas do noso país E tamén coa colaboración da Coral A bailar coa bamba, pero antes a disfrutar Con Ivón Casas, xa sabe desapaga luce verás E despois con o meu amor e mariñeiro Aplausos 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 A Aplausos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!